Soraya Arnelas, concursante de OT 2005, anunció en Instagram que está esperando su tercer hijo con su esposo, Miguel Ángel Herrera. Sin embargo, debido a complicaciones durante el parto de su primera hija, Manuela, que requirió una cesárea debido a un desprendimiento de la uretra, Soraya no puede dar a luz por vía vaginal. Esto también causó una hernia umbilical en la artista, y resultará en que su tercer hijo también nazca por cesárea. El parto estaba programado inicialmente para el 14 de julio, pero se adelantará unos 15 o 20 días. Soraya y su esposo están muy emocionados por la llegada de su nuevo hijo y se consideran una familia numerosa. Soraya enfrenta otro desafío en este embarazo, ya que dará a luz a los 40 eduá años, una edad considerada de riesgo para embarazos según los expertos. A pesar de esto, Soraya ha afirmado que su embarazo está yendo muy bien, y le permite seguir trabajando y llevar una vida normal, aunque los médicos le han recomendado que reduzca su ritmo de trabajo. En cuanto al sexo del bebé, Soraya ha revelado que le gustaría tener otra niña para seguir la saga de las niñas, aunque a su esposo, Miguel Ángel, le es indiferente. La pareja espera con ansias la llegada de su nuevo miembro a la familia, y está emocionada de compartir esta noticia con todos sus seguidores en Instagram.